El Comité por la Defensa a Servicios Públicos de Calidad te invita cordialmente a participar de la actividad nacional Marcha del Lago Aricha, este sábado 26 de agosto desde las 6 de la tarde. Esta actividad se llevará a cabo en Colón, Panamá Oeste, Cocle, Herrera, Los Santos, Veraguas y Chiriquí, específicamente en Veraguas, en el distrito de Atalaya y el distrito de Santiago. En Santiago partiremos desde los bomberos hasta la Iglesia Catedral Santiago Apóstol. Es muy importante tu participación en esta actividad, manifestarnos por ese rechazo, por ese descontento, por las afectaciones que han causado, los abusos que han causado estas empresas eléctricas con apagones, fluctuaciones, sobrefacturación y todos los daños y perjuicios por equipos y aparatos que se han perdido en nuestros hogares. El comité ha entregado propuestas a la Asamblea Nacional porque es allí donde está la solución. Tienen las y los diputados en la Asamblea Nacional la solución a este problema. Desde allí hacer las revisiones, los cambios o modificaciones que se requieran a la normativa, los contratos y demás, y generar lineamientos para una nueva política pública a un servicio eléctrico de calidad y a un precio justo. La solución está en la Asamblea Nacional.